Todavía en la actualidad, la igualdad plena entre hombres y mujeres parece más un sueño que una realidad. Y en palabras de Colin Power, un sueño no se hace realidad a través de la magia. Toma sudor, determinación y trabajo duro. Buenas tardes con la venia del presidente de la mesa. Saludo con gusto en este segundo año de ejercicio constitucional de la 17ª legislatura a mis compañeras y compañeros diputados y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Aprovecho este espacio para establecer, para celebrar la aprobación del dictamen de las comisiones de justicia y de igualdad de género, presididas por la diputada Susana Hurtado y el diputado Hugo Alday. Y en ese mismo sentido, para agradecerles en nombre de la ciudadanía, la dedicación y el profesionalismo con el que atendieron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el capítulo tercero bis para denominarse de la violencia digital y mediática. Se adiciona el artículo 15 ter y el artículo 15 cuater a la ley del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo. Así como comentar a quienes siguen esta transmisión que el objetivo de esta iniciativa ha sido desde un principio combatir la normalización de la violencia de género en los medios de comunicación. La violencia física es notorio a los ojos de todos y por eso se trabaja para eliminarla. Pero la violencia que es sutil y masiva se arraiga a la sociedad como una enfermedad indetectable, que nos mata poco en poco. Es por esto que con esta reforma, impulso junto con mis compañeras promoventes, poner el ojo en esta modalidad de violencia, que con imágenes, frases, comentarios, burlas, que quieren disfrazarse de chistes, se perpetúa y se normaliza la violencia en contra de las niñas y mujeres. Como legislador estamos determinados a eliminarla. Dicen por ahí que si no solucionas el problema eres parte de él. Y definitivamente yo me niego a hacerlo. En vista de la importancia del tema extiendo la invitación a mis compañeras y compañeros diputados para que voten a favor de la citada reforma, en atención a nuestro compromiso con la ciudadanía. Como diputado mi propuesto es contribuir a un Quintana Roo más justo, en que las niñas y mujeres se sientan seguras, desde los espacios públicos hasta en los espacios virtuales de los medios de comunicación. Visibilizar y combatir este tipo de violencia con sanciones contundentes nos va a enseñar cómo sociedad a replicar una verdadera cultura de la paz. Va a enseñar a nuestros niños y jóvenes a ser humanos de bien. Que luchen por la igualdad y el respeto de todas y todos. Y en este sentido, prevenir y erradicar de nuestra realidad, así como en la lista de miedos, la comisión de delito como el feminicidio. Gracias a las y los integrantes de estas comisiones por su apoyo a esta iniciativa. Así como a todas y a todos los diputados, porque su voto a favor será por el bien de nuestro Quintana Roo. Y juntos vamos a construir un mejor Quintana Roo. Gracias. 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 Gracias.